Como todas las semanas, quiero saludarlos de manera particular a todas las personas que hacen parte de esta experiencia académica de Uniminuto. A los estudiantes de manera especial, una vez más, mi saludo a los profesores, a los colaboradores, a todos los que estamos sumergidos todos los días en esta dimensión estratégica y esta acción operativa de Uniminuto como una institución de educación superior. Y efectivamente, Uniminuto, como siempre lo expreso, es muy dinámica. Muy dinámica por su proyecto educativo, por sus apuestas en la docencia, en la investigación, en el impacto social o en la extensión social de nuestro proyecto institucional. Y es dinámica y todos los días hay distintas realidades que nos cobijan, por así decirlo, en medio de lo que vamos realizando en función de nuestro proyecto. Y quiero referirme de manera particular esta semana e invitarlos a todos a que participemos de lo que hemos llamado, conocemos, con el nombre de la Semana Mutisiana. Un gran evento que durante prácticamente toda esta semana nos va a concentrar nuestra atención en las distintas actividades, experiencias, vivencias, encuentros que tendremos alrededor de nuestro gran sabio Mutis. La Comisión Mutis, a la que pertenecemos como institución de educación superior, presidida por el padre Diego Jaramillo Cuartas y muchos otros académicos y miembros de las instituciones de educación superior y de jardines botánicos, etc. Es una comisión que ha propuesto a lo largo de esta semana una gran oportunidad para profundizar en el pensamiento del sabio Mutis. Su experiencia, su experiencia, todo lo que ha significado para la flora, para la fauna, para la botánica, para las ciencias naturales, este gran sabio que evidentemente hace parte de toda nuestra tradición cultural y educativa y que nosotros aquí acogemos con mucho afecto, con mucho cariño a través de las distintas acciones, como lo dije ya, exposición mutisiana, encuentro mutisiano, diálogos mutisianos, la reunión de la comisión, todo lo que va a significar el pensamiento de Mutis hecho realidad en nuestra institución y por supuesto en todas las instituciones que hacemos parte. Lo que queremos, según palabras del padre Diego Jaramillo, es poder decirle a Colombia que hay aquí testimonios importantes de amor a la patria, de ver cómo seguimos construyendo una Colombia que integra todo, que el conocimiento se hace social y que evidentemente todo esto construye humanidad. Esa sabiduría de un personaje como el sabio Mutis, que ciertamente nos invita a nosotros hoy a seguir cuidando la tierra, a seguir cuidando el planeta, a pensar que todos tenemos la responsabilidad de hacer efectivo ese gran anhelo de que convivamos todos en medio de este planeta de la mejor forma posible, atendiendo las necesidades de los más necesitados y haciendo posible que aquí podamos convivir entre todos. El cuidado de la casa común, la ecología integral, todo lo que significa para esta institución, este gran enfoque que va tomando mayor fuerza en la vida institucional, en la vida de la provincia eudista, en la vida de la congregación de los padres eudistas y que a nosotros también nos integra. Así que una invitación a todos, profesores, estudiantes, colaboradores, los que no estén aquí en Bogotá, podrán participar a través del internet, virtualmente conectarse y que sea de verdad una semana maravillosa, donde iremos desde el día de hoy hasta el día domingo próximo, viviendo cada momento de lo que nos ha propuesto esta comisión Mutis. Así que estamos invitados todos a disfrutarla, a vivirla y seguramente quedará una exposición itinerante importante que será parte del programa a seguir en los próximos meses cuando llevaremos esta exposición itinerante mutisiana a cada una de nuestras sedes o a otros escenarios académicos en el cúmulo de universidades que participan y de las organizaciones que participan de esta comisión. Y qué bueno que podamos de verdad envolvernos en este pensamiento que nos hace mucho bien a todos, especialmente por cuidar a Colombia y por cuidar nuestro planeta Tierra. Bendiciones a todos en esta semana y a disfrutar de la Semana Mutisiana. Dios les bendiga.